El Senado de Estados Unidos votará este viernes una ley especial para los presupuestos federales que le permitirá al gobierno seguir funcionando a partir del primero de octubre. La propuesta mantiene la partida de 988 mil millones de dólares destinada a la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, algo que ha sido rechazado por los republicanos quienes apoyan que este capital sea redistribuido a otros sectores que consideran más pertinentes. De aprobarse la ley regresará a la Cámara de Representantes donde la semana pasada los republicanos enviaron al Senado su propia iniciativa. Analistas destacan que se trata de otra lucha de desgaste sobre el techo de la deuda que se resolverá, como otras veces, en el último momento.